¡Hola mijo lindos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y esperen que estén bien y listos Porque ya pondremos a cómo tocar la canción Y cómo es el de José Luis Perales Y ya sabes que la letra y los acordes de esta canción Los puedes encontrar en mi página de video Y ahora sí, comencemos Listo, para esta canción nos vamos a cubrir cabo atrás Y esta cancioncita no tiene un intro en sí Más que un rasgueo para abajo en el acorde de la suspendido 2 Pero esto sería como que no importa Pero bueno, después vamos a entrar a la parte número 1 En el cual vamos a ocupar los acordes de Si menor Después el acorde de Mi mayor También vamos a ocupar el acorde de La suspendido 2 También el acorde de Re suspendido 2 Y ya ¡Listo! Para esta parte en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente Primero nos colocamos en el acorde de Si menor Y aquí vamos a tocar la quinta cuerda Cuarta cuerda Tercera cuerda Segunda cuerda Después la primera cuerda Después la segunda Y después la tercera ¿Qué sería? Después para el acorde de Mi mayor vamos a tocar la sexta cuerda Después la cuarta Después tercera Después segunda Después primera Después segunda Y después tercera ¿Qué sería? Sería Después para el acorde de La suspendido 2 Vamos a tocar lo mismo que en el acorde de Si menor Es decir la quinta cuerda Cuarta cuerda Tercera Segunda Primera Segunda Y tercera Y para el acorde de Re suspendido 2 vamos a tocar la cuarta cuerda Tercera cuerda Segunda Primera Segunda Y tercera Y tercera Este sería Listo porque me cuenten de mejor esta partecita nos quedaría de la siguiente manera y dice Un, dos, tres, sí Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer no tengas miedo Quizá para mañana será tarde Quizá para mañana no será tarde Listo Después de esto entramos a la parte del coro número 1 Al cual vamos a hacer literalmente lo mismo que acabamos de hacer para la parte número 1 Es decir vamos a ocupar los mismos acordes y el mismo arpegio en cada acorde Listo Después de esto entramos a la parte del coro número 2 En cual vamos a ocupar los acordes de Si menor Después el acorde de Mi mayor Después el acorde de La mayor Y ya Y por esta parte de este coro vamos a ocupar ahora un rasgueo que va a ser el siguiente y dice Entonces primero vamos a tocar dos para abajo Dos para arriba Después uno para abajo y uno para arriba Para que me puedan entender mejor este coro nos quedaría de la siguiente manera y dice Un, dos, tres ¿Y cómo deseo en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es la que dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿A qué robar un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Listo Y ya por último te recomiendo que vayas a ver el pedido de esta canción Que lo puedes encontrar en mi página de Facebook como Itarás y Límites En donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud junto a la letra Para que puedas seguir a la canción Y tampoco olvides que ya tenemos tienda en el canal Así que los productos de este canal lo puedes encontrar en la descripción de este video Y muy técnicamente este sería el tutorial de hoy Y no olvides respirar, no olvides amar agüita, no olvides parpadear Porque si no te mueres y pues deja eso y no quiero Y tampoco olvides sonreír que es lo más importante Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like y suscribirte a este hermosísimo y humilde Y de todito, todito, todito canal Porque así me guiarías un montón para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!